Porque la realidad es que las medidas, algunas son engorrosas, Santi, y me parece que es prudente poder explicar paso a paso, sobre todo si no sos contador y tenés que hacer magia para comprender de qué se trata. Vamos con pymes. Hay anuncios para pymes, si las hay. Estabas a cargo de una pyme y tenés problemas para pagar tus impuestos, ya sabías que existían planes vigentes, pero hasta el momento eran de 60 cuotas. Esos planes ahora, que son los mismos, van a tener otro plazo de pago, de 120 cuotas. Es decir, nadie te perdona ninguna deuda. ¿Eso se actualiza automáticamente, Marce? No, entras en un nuevo plan de pagos. Y eso es otra de las cosas que, te voy a mencionar, se han cambiado. Hasta ahora vos podías entrar simultáneamente en hasta seis planes de pago. Ahora, a partir de la medida anunciada hoy, vas a poder, si sos una pyme deudora de impuestos, extenderte y tener hasta 10 planes de pagos vigentes. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. En vez de 60 cuotas, cinco años, el plan en 10 años, 120 cuotas. ¿Con la misma tasa de interés? Claro, ahí vamos, Adri. O sea, ¿me sale más barato? Te sale súper barato financiarte con la FIP. La realidad es que hay un cálculo matemático de una fórmula monetaria para calcular la tasa de interés. Pero te voy diciendo y te voy anticipando que tiene un límite que es del 2,5%. Quiero volver atrás con la placa anterior. Mirá, la estamos viendo. Porque esto es importante también. Pero ¿hasta cuándo rige mi deuda? Mirá, hasta antes que vos puedas suscribir, ya podés suscribir. Pero lo cierto es que se toman deudas que van a regir hasta octubre. Es importante porque es importante saber que si estás teniendo ahora problemas como pyme en tu situación de deuda corriente con la FIP, lo que hoy debas lo vas a poder programar en tu plan de pagos. Ahora bien, esto merece una reflexión. Es para quienes tienen una problemática para pagar impuestos y se dio a raíz de que han detectado en la FIP que muchas pymes desde abril, que había sido el último corte para entrar en un programa de plan de pagos, empezaron a deudar sus contribuciones patronales, impuestos vinculados al salario. Ahora bien, es para quienes quieran regularizar su deuda, pero aquella pyme que con todo el esfuerzo del mundo, en esta recesión que estamos teniendo, trató de no deberle un solo peso a la FIP, no va a tener ningún tipo de beneficio. Son anuncios para aquellas que tengan problemática para pagar sus impuestos. ¿Se perdonan las deudas? No se perdonan. Lo acaba de preguntar Adri, te lo vamos a recalcar. Tiene un costo del 2,5% entrar en estos programas. Hacés un plan para facilitarte a vos que lo que tenés que pagar hoy lo puedas pagar, como decía Adrián, en hasta 120 cuotas con una tasa de interés que, por supuesto, es regalada si miramos lo que son las tasas de interés del mercado, 2,5%. Es el plan ahora 120. Ahora 120. ¿Es un alivio cómo fue recibido por el sector? Imagino que debes haber estado en contacto hoy con todos. No, no. A ver, ¿sabés qué pasa, Caro? Es un alivio a una situación que experimentan las pymes, pero muchas decían, no es que no pagamos los impuestos porque no queremos. No nos alcanza con que nos extiendan el plazo y nos pongan una tasa tan básica o chata para poder pagar. En realidad, acá el problema es la enorme carga tributaria para una situación de recesión. Y la realidad es que merece atención ese reclamo. Pero bueno, por lo pronto no hay caja y lo máximo que pudo ofrecer el Estado, con el cálculo constante de Cucholli en Afip, es esto. Es un programa interesante, pero claro, tiene sabor a poco en el marco de una situación tan delicada, donde tenés una crisis cambiaria, que además va a repercutir en precios y por ende profundiza seguramente, probablemente unos meses más la recesión. Marce, y por supuesto vamos a hablar de algo que vos adelantabas días atrás, una medida que tiene que ver con ganancias que la pedía Carrió, que sabemos hacia adentro del gobierno pudo haber sido incluso empujada o incentivada por Miguel Ángel Pichetto, tiene que ver con este impuesto, con el impuesto a las ganancias y con un mensaje también para la clase media, ¿no? Sí, te voy diciendo algo, Caro. En realidad, esta medida que era tan esperada, era una medida que tenía en carpeta el gobierno si en la situación de las PASO se daba el peor de los escenarios que ellos contemplaban. ¿Cuál era el peor de los escenarios? Una diferencia entre las dos fórmulas políticas, los Fernández-Fernández y Cambiemos, de en promedio 8 o 9 puntos, distinto a lo que terminó sucediendo, por supuesto. Entonces, estas medidas las tenían escritas, estuvieron ajustando algunos números sobre todo porque había que explicarle a Fondo Monetario Internacional de dónde iban a salir las necesidades fiscales versus el costo fiscal que esto genera. Pero lo cierto es que ya se venía hablando y lo venía pidiendo, te diría, Pichetto, detrás del reclamo de refrigerio, ministro del Interior, que hace rato viene advirtiendo sobre algo de alivio para los bolsillos. Y te vamos a mostrar entonces de qué se trata lo que anunciaron. Básicamente, vamos a repasar cómo quedan los mínimos no imponibles, porque el anuncio de la medida de hoy fue una suba del 20%. Vamos a tomar los salarios brutos. Y vos dirás, ay, pero bruto es re difícil de calcular. Lo sabemos. Pero si no, no tiene efecto lo que te vamos a contar, que es ese 20% que anunció Mauricio Macri. Después te vamos a mostrar ejemplos, quedate mirándonos para que entiendas a tu bolsillo cuánto dinero puede llegar a representar este cambio. Mirá, solteros, en el caso de un soltero, hoy, mínimo no imponible. La foto de hoy, de hoy, es de 46.146 pesos. ¿Qué significa esto? Que una persona que tiene un sueldo de 46.148 pesos ya está dentro del corralito del impuesto a las ganancias. Ahora, a partir de ahora, para entrar dentro de ese corral del tributo del impuesto a las ganancias, vos vas a tener que percibir un sueldo bruto de 55.376 pesos. Es un cambio considerable, pero que para muchos puede llegar a tener sabor a poco y lo entendemos, porque la diferencia entre bruto y bolsillo es de aproximadamente un 15%. Es decir, que de alguna manera podría haberse esperado, con respecto a lo que fue también el avance de la inflación, algo más. Pero bueno, es lo que pudo y es lo que se anunció. Casados, el sueldo bruto. Vos sabés que cuando vos tenés posibilidad de deducir una pareja que no está trabajando y tenés hijos, tenés un mínimo no imponible que a partir de ahora cambia. Pero la foto de hoy, la foto de hoy es esta, 61.046 pesos. La foto de mañana de ese mínimo no imponible, es decir, cómo queda la composición ahora, es de 70.274 pesos. ¿Qué significa esto? Que todo aquel que tenga un sueldo bruto inferior a esta cifra sea casado, queda exento del impuesto a las ganancias. Ahora bien, muchos se preguntan, pero pará, porque yo venía con este sueldo y ahora entonces quedo exento, pero ya vengo pagando. Y la medida rige a partir de todo el año fiscal, del periodo fiscal. Sabemos que se computa anualmente este tributo. Entonces muchas personas ya venían pagando, que en realidad te lo deduce automáticamente cuando estás en relación de dependencia a tu empleador. Marcela, el impacto fundamental, el impacto en el bolsillo. Vamos a ver el impacto en el bolsillo de la gente. A ver, corregime, ¿cuál es el impacto en el bolsillo de la gente? Que el mes próximo va a pagar menos impuesto a las ganancias. Claro, a eso voy. Porque ahí te tienen que devolver dinero, pero no vas a anotar la devolución del dinero. Pero por eso eso iba, te tienen que empezar a devolver. Vos, si estás exento, estás detrás del mínimo no imponible nuevo, no vas a pagar más nada. Pero ya venías pagando. Y estás pensando, ¿me lo tienen que devolver? Por supuesto, te lo tienen que devolver, pero cuenta. No es que viene la AFIP y te pone los billetes sobre la mesa. Eso no lo sentís. Eso no va a existir, por eso digo. Te lo van a dar, pero vos no lo vas a percibir. No vas a tener más capacidad adquisitiva. Claro, y lo que se va a empezar a aliviar es, sin dudas, Adrián, lo que eran las retenciones a las que vos estabas acostumbrado. Claro. Quiero mostrarte un ejemplo. Te van a descontar menos. Claro, pero te quiero mostrar un ejemplo para que veas de qué estamos hablando. Porque bruto, neto, devolsillo, retención, para muchos es engorroso y es entendible que sea engorroso si no sos contador entender este mágico tributo 100% argentino. El sueldo bruto, entonces, decíamos, en el caso de un soltero sin hijos, es de 55.300 pesos. Está bien, eso es lo que ganaba antes y lo que sigue ganando. Claro. Lo aumentaron en sueldo, sueldo bruto 55.300. Claro, ¿qué significa devolsillo? ¿Cuánto me llevo cuando tengo este bruto? Te llevo 45.000 pesos, ¿sí? Vos, hasta ahora, con lo que eran los números de ganancias y de mínimos no imponibles, estabas pagando mensualmente este numerito, 595 pesos, en función de contribución. No te dabas cuenta, te lo retenía el empleado, el empleador. Entonces, a partir de ahora, ¿qué significa con estos cambios? Que a partir del próximo mes, cuando cobres, vas a tener 595 pesos extra. Que ni siquiera sabías que se iban a la FIP, probablemente. Pero lo importante es que ahora los vas a percibir. ¿Es poco? ¿Es mucho? Para muchos será, en función del avance de la inflación, poco, pero es la medida y te la queremos contar. Y depende de cuánto ganes, porque si el sueldo bruto es 100.000, como acá, bueno, evidentemente hay un ahorro mayor. Ahí voy. Vamos a los sueldos un poquito más importantes. En el caso de un soltero, también vamos con solteros sin hijos, es decir, sin deducción por parte de hijos a cargo, que tenía un sueldo bruto de 100.000 pesos. El sueldo de bolsillo equivale a 81.305 pesos. Esto es lo que depositaba, finalmente, la empresa en tu cuenta bancaria y cobrabas. Ahora bien, le estabas pagando al Estado, en concepto de impuesto a las ganancias, unos 11.359 pesos. ¿Qué significa, con todas las modificaciones que se han anunciado hoy, que ahora le vas a pagar 2.747 pesos menos? Vas a pagarle, perdón que me mueva tanto, pero les quiero mostrar para que quede claro, 8.611 pesos. Está bien, en la mano te van a quedar 2.747 pesos más. Sí. A ver, para algunos es un número relevante, para otros menos es en función del sueldo bruto. Por eso es que, lamentablemente, aunque a veces, para algunos, contablemente sea difícil de entender, lo tenemos que mostrar, porque sobre esto se calcula. Sí, claro. Y vamos al último ejemplo, si les parece, el casado con dos hijos, que tiene un sueldo bruto de 70.000 pesos, con lo cual, en su cuenta bancaria, a fin de mes recibe 60.000 pesos por parte del empleador, estaba reteniéndole esa empresa empleadora aproximadamente unos 993 pesos por mes. A partir de ahora, con los cambios, no se retiene nada, ¿sí? Y entonces va a tener, en definitiva, de bolsillo extra mensualmente, 993 pesos más. A partir de ahora. Si pagaste de más, porque no correspondía, y hay una ecuación que barajar, como es un impuesto anual, veremos a fin de año cuánto te puede devolver a cuenta del impuesto que tenés que pagar la FIP.